De acuerdo, pues como hemos ido explicando en teorías anteriores, siempre la sujeción en frontside, rueda hasta el taco. ¿Recuerdas? Rueda interior hasta el taco. Eje delantero fuera y nuestro peso siempre atrás. Nuestro pie delantero soportando el nose contra la pared, como buscando el dedo gordo, el golpe de la pared. ¿De acuerdo? La teoría con la que explicamos el Smith es la que se aplica al Smith grind, solo que en esta ocasión tenemos que abrir una línea amplia de entrada con velocidad suficiente. ¿De acuerdo? No un arco demasiado abierto. Intentaremos entrar un poco contra el coping, porque vamos a necesitar fuerza de inercia contra el coping para realizar un grind largo. ¿De acuerdo? Rueda interior, eje que fuera y pie delantero sin ningún peso. El pie delantero solamente está tratando de mantener nuestro nose en la pared, porque si lo bajamos, se acabó el grind largo con el ancho. ¿De acuerdo? Así es que creo que con esto tenemos como para hacer una prueba, ¿no? Vamos a hacer un patrín. Recordemos, en esta ocasión, peso atrás, totalmente atrás y el pie delantero solo está en floating, tratando de sujetar la tabla, así, así, contra la pared, para realizar un largo. Pero, el pie trasero, talón, ¿de acuerdo? Empuje trasero, sujeción delantera, inercia, long Smith grind. Tienes que ponerlo a la plática, ya sabéis que la primera, el skate no se otorga, ¿eh? Continuidad, práctica, para alcanzar la perfección. Smith grind. Y ahora, vamos con el backside mid grind. Posicionamiento corporal, teórico, en el backside Smith grind. Repetimos, porque vamos a insistir en las cosas importantes, el uso de la técnica del dedo gordo. A la hora de empujar la tabla, no podemos empujarla con el talón, pues, totalmente posicionado, ¿de acuerdo? La tabla conseguimos dar propulsión extra con el dedo gordo, con la punta del pie sobre la cuchara. Esta es la técnica básica para empujar un buen backside Smith grind. Vamos a posicionar a gusto del consumidor, pero normalmente vamos a posicionar en los Smith grinds el cuerpo lo más atrás posible, incluso retirar el pie del andero un poco, porque necesitamos balancear el máximo posible nuestro peso atrás. En trucos como este podemos pensar, eso sí me he hecho atrás, me voy a cagar de culo que me va a partir la trompa. Seguramente, pero no. La inercia necesita de contrapeso atrás en trucos como este, incluso si el coping está tremendamente enfriado por lo habitual de los errores. En fin, vamos a ello, ¿de acuerdo? Recordamos, os ejercenamiento del coping, sac, talón levantado, talón levantado, esto es un backside Smith grinds, atrás, empujamos con el pie, tac, aquí está el trick, tac, tac, y volvemos adentro. Bueno, y en esta ocasión, para este truco en especial, el backside Smith grinds es un truco jodidamente personalizado. Y además, para que no me veáis solamente a hacerlo a mí, con mi raruna forma de patinar, que ya lo es suficiente, vamos a tomar contraste, vamos a tener una referencia invitada, vamos a invitar a ir a un Mac, jajaja, nuestro super realizador, jajaja, para que tengamos un contraste a la hora de analizar un backside Smith grinds. Vamos a ver cómo los hace Mac. Mac, tío, a ver cómo, ah, que estás ahí. Mac, a ver cómo te los haces, tío. Venga, la vía, la primera. Bueno, muchas gracias por atender a una clase más de skate teacher, donde os hemos enseñado a posicionar y a sentar la base para perfeccionar y llevar hasta la perfección, porque perfeccionamos y así sacamos la perfección en los Smith grinds, bronzer y passer. Nos vemos en la siguiente teoría práctica de skate teachers. Teachers, no, teachers.